El gobernador de Loreto, Dr. René Chávez Silvano, acompañado de la vicegobernadora licenciada Dorivet Bardales Manrique, consejeros regionales, miembros del Consejo de Coordinación Regional, CCR y Construcción Civil, inspeccionó la obra de construcción de la Alameda en el centro de la ciudad. No puede estar paralizado una obra, darle todas las facilidades para poder continuar. Entonces si hay una obra paralizada, buscar la solución para poder en lo más corto tiempo y darle a disposición de nuestra fe. En su recorrido, visitó las instalaciones del Colegio Fernando Lórez Cenazoa para verificar in situ las condiciones en las que se encuentra actualmente. La autoridad regional dispuso el reinicio inmediato de la obra visitada y afirmó que en el más breve plazo estará concluida. La política de René Chávez no es dejar obras paralizadas. La política de René Chávez es solucionar lo que no han podido solucionar. Impulsarle al empresario que termine estas obras porque al final a quien le benefician es al pueblo. Gobierno regional de Loreto, gestión de servicio social. René Chávez, gobernador regional de Loreto.